Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En un reciente en vivo, el diputado patriota e independiente Johannes Kaiser, junto con la cantante y actriz Patricia Maldonado, lanzó duras críticas contra la expresidenta Michelle Bachelet. Kaiser argumenta que Bachelet no solo traicionó a la patria, sino que también ha debilitado sistemáticamente las Fuerzas Armadas de Chile. Según él, su gestión incluyó la eliminación de las minas en la frontera norte, lo que facilitó una entrada masiva e incontrolada de inmigrantes ilegales, y descuidó la seguridad del país. Kaiser señala que Bachelet bajo los requisitos para el reclutamiento, promovió la ideología woke en universidades e hizo propaganda para el consumo de drogas entre los jóvenes a través de los medios. Esta estrategia, calificada por Kaiser como un ataque de los mil cuchillos, tenía como objetivo debilitar la capacidad del país para defenderse y proteger su soberanía, permitiendo la intervención de organismos internacionales como la ONU sin resistencia. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota, con la verdad y el análisis crítico. Que la decisión de destruir el aparato de inteligencia chileno, que tomó Michel Bachelet, iba en dirección a debilitar nuestra capacidad de defensa. ¡Qué mierda tiene en la cabeza señora, por favor! Desmonta los sistemas de seguridad, rebaja los requerimientos, por ejemplo, de carabineros para reclutar, eliminan prácticamente el servicio militar, destruyen la educación pública, impulsan a través de todos los medios culturales el consumo de droga, empiezan desde las universidades a decirle a la gente de que más usted se puede transformar en cualquier cosa y para más remate todo el sistema es opresor, etc. Degenerado y corrompido, inmundo, comunista asqueroso, tiene que salir todos de Chile. Todo esto son ataques, es la muerte de las mil cuchillas las que hemos sufrido nosotros. Son los logros y fracasos de su gobierno. Hoy día, esas mismas personas que gritaban en contra y peleaban en contra, es un odio parido contra sus propios pares. Porque yo estoy hablando con gente latina. No, es que no puede ser que venezolanos, no es que no puede ser colombianos, no es que no puede ser ecuatorianos, no es que no puede. Muy bien, ¿en qué quedamos? Le digo yo, si ustedes querían esto. El buenismo, lo que pasa es que el buenismo mata. Eso es lo que sucede. El buenismo lo que hace es ignorar la naturaleza humana, la naturaleza de las sociedades, la naturaleza del delito. Y como lo ignora, como ignora, porque le carga la naturaleza. O sea, andan todos, oye, anda a tratar de poner un dique en alguna parte y van a llorarte todos porque es la pobre naturaleza. Pero cuando se trata de manipular la naturaleza humana o ignorarla, son campeones mundiales. Y simplemente rechazan aquello que ha funcionado. ¿Por qué? Porque ellos tienen entonces una solución mejor y esa solución mejor no existe. Entonces una cosa, los primeros estados, ciudades, estado, ¿ya? Lo primero que hacen en torno a una ciudad es construir una muralla. Ha sido por siglos, por milenios. Lo primero que tú haces es construir una muralla que te proteja de los que están afuera porque son una amenaza. No porque sean malas personas, sino porque son una amenaza. Entonces tú tienes una puerta y en la puerta tienes guardias. Y los guardias te preguntan a qué viene usted a la ciudad. Mire, traigo aquí choclo. Perfecto, pase, compra, venda su choclo. Y si usted viene a la ciudad y le pregunto a usted, bueno, ¿y usted qué viene a hacer a la ciudad? Es que no tengo nada que hacer. Bueno, usted no entra. Porque usted no tiene derecho a entrar a la ciudad porque la ciudad está compuesta por sus ciudadanos y los ciudadanos deciden quién vive y quién no y no tienen por qué tener entonces dentro de la ciudad a gente que no es de la ciudad y mantenerla o tenerla como un riesgo interno. Punto. Es así de sencillo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con ese tipo de figuras. Porque por lo demás, siempre van a encontrar una excusa para lo que hacen. Y la mejor excusa es decir, no, es que yo soy un tipo amoroso, yo amo a toda la humanidad y todo el tema. Si tú me vas a ir a toda la humanidad hasta que la humanidad termina mostrándote que la misma humanidad tiene de dulce y de grasa. Hay gente buena y hay gente mala. Nosotros tenemos nuestros sistemas para mantener bajo control a la gente mala. A la gente mala dentro de nuestro país, que las hay, y a la gente mala fuera de nuestro país. Y mantener a la gente mala de fuera de nuestro país es esencial. ¿Para qué? Para no tener más problemas dentro de tu país. Oye, pero lo que mejor es que la muralla china, son kilómetros y kilómetros para salvarse justamente. Y la gente va a ver esto como turismo, ¿cachai o no? Lo que fue el muro de Berlín. Si fue el muro de Berlín, claro, el muro de Berlín no podía entrar y se terminó la weá. Y se terminó. Sí, pero un momento, un momento. Ahí no estamos de acuerdo. Los comunistas construyen los muros para mantener a su gente encerrada. Nosotros construimos muros para que no entren los de afuera. ¿Y por qué? Porque en nuestro sistema, en nuestro sistema, la gente quiere entrar. En el sistema de ellos, la gente quiere salir. Exactamente. Entonces, el muro nuestro es un muro de defensa. El muro de ellos es siempre el muro de una prisión. ¿Tú crees que esta entrada, que todavía está en forma discriminada, va a parar en algún momento, se va a poner algo, o se va a hacer algo? Porque cuando Kat dijo que había que hacer zanja o muro, no sé qué cosa. ¡Oh, es un Hitler! El hueón es un Hitler. Un Nazi, un Nazi, un Nazi. Después sí hay que hacer zanja. Por lo más, lo de la zanja lo había iniciado la Michelle Bachelet. Pero qué importaba. A la prensa no le importó. Porque mentir y comer pescado en Chile, ahí ya no hay que tener mucho cuidado, por lo visto. No puedes comer pescado porque los pescados juegan fútbol. Eso es cierto, y son sintientes. Entonces, y de repente te van a cantar una serenata, de tanto que sienten. Mira, pero el punto no es ese. El punto es si van a tener efectivamente la voluntad de hacer lo necesario para impedir que entre gente a Chile. Si tú ves a Polonia, Polonia tiene una frontera en este momento con Bielorrusia, y ahí han estado tratando de entrar musulmanes que han pasado por Ucrania, Bielorrusia, violando la frontera y todo el tiempo están tratando de entrar a la frontera, a Polonia. ¿Qué hacen los soldados polacos? Los agarran con estas malditas, maldecidas, violadoras de derechos humanos, escopetas que disparan munición no letal, con lanzaguas, tienen concertinas, puestas en todos lados, unas tremendas mallas de alambre de púa cortante en su frontera, y el que trata de entrar, lo agarran a palo, le disparan, lo mojan, esto en medio del invierno, se imaginan lo que diría el Instituto Nacional de Derecho Humano en Chile, si nosotros hicimos algo así. Bueno, tú tienes que tener la voluntad de hacerlo y comerte, y comerte literalmente a todos estos no buenistas, a todos estos empleados del globalismo, comerte la crítica de todos ellos, y si se ponen a tratar de ayudar a la gente a entrar ilegalmente al país, meten los presos también, por tráfico de personas. Pero yo te voy a decir una cosa, en este país, la verdad es que abrir la frontera le sirvió a todos los grupos dirigentes de este país, y a la extrema izquierda dirigente, a la Bachelet, porque era la ONU, a Piñera y a los empresarios, a todos les sirvió más o menos. Pero lo que más les sirvió mantener la frontera abierta han sido los contrabandistas, a los contrabandistas y a los narcotraficantes. Y ahí, yo te hago la pregunta muy seria, si el Estado de Chile no quiere controlar su frontera con Bolivia, sabiendo lo que pasa por la frontera por Bolivia a Chile, y desde Chile a Bolivia, porque en nosotros también pasa contrabando para allá, incluyendo el noventa y tantos por ciento de los autos que se roban acá. Correcto. Entonces, te hago la pregunta, ¿eso qué es si no es complicidad? Eso es complicidad. ¿Quién va en la parada? ¿Quién va en la parada? ¿Quién va en la parada en los puertos chilenos que no tenemos escáneres instalados en todos los puertos? ¿Quién va en la parada? ¿Alguien va en la parada? Mira, si tú no sabes por qué se hacen las cosas, si tú no entiendes por qué se hacen las cosas o por qué llegamos a una situación determinada, tú puedes empezar a revisar, pero tú puedes partir en algún momento de la premisa de que la situación a la que llegaste era la situación querida originalmente por los que tomaron las decisiones. Que la decisión de destruir el aparato de inteligencia chileno que tomó Michel Bachelet iba en dirección a debilitar nuestra capacidad de defensa porque liquidó la oficina y la reemplazó por la ANI, que era un organismo absolutamente sin diente. La oficina, más allá de lo que uno crea o piensa el gobierno de la conceptación, era una oficina de inteligencia, no era cualquier de cera. Entonces, desmonta los sistemas de seguridad, rebaja los requerimientos, por ejemplo, de carabineros para reclutar. Es decir, antes tú para ser carabinero no podías tener ni siquiera un primo en cuarto grado que hubiese cometido un delito. Rebajas esos requerimientos, eliminan prácticamente el servicio militar, lo dejan, lo dejan, dejan una maculatura, dejan un esqueleto del servicio militar, con suerte. Destruyen la educación pública. Atroz, atroz. Impulsan, impulsan a través de todos los medios culturales el consumo de droga. Empiezan desde las universidades a decirle a la gente de que más usted se puede transformar en cualquier cosa y para más remate todo el sistema es opresor, etc. Todo esto son ataques. Es la muerte de las mil cuchillas las que hemos sufrido nosotros. De todos lados, desde todos los frentes, desde todos los canales de televisión, de radio, prensa, académicos, etc. le han ido sacando pedacitos de carne a lo que es la capacidad de defensa del Estado. ¿Para qué hablar la fiscalía y el poder judicial? Y al final la situación es la que tenemos ahora. Es una situación en la cual los que mandan en este país son los carteles. En muchas comunas los que mandan son los carteles. Y los carteles, te voy a decir una cosa, los carteles te aplican la pena de muerte y no tenés derecho a apelación y podés ir a la tercera instancia ni reclama el Instituto Nacional de Derecho Humano ni nadie. Y te aplican la pena de muerte por no pagarles el impuesto. La mordida. No, pues, ¿hasta cuándo? La pregunta es ¿cómo vamos a solucionar esto? Con voluntad política. Y con la voluntad de meter preso al que haya que meter preso nomás. Hay parte de la prensa que yo encuentro que realmente impacta a Matamala, por ejemplo. Hace mucho que dijo que era como exagerado lo que hablaban de que hay tanta violencia. Yo dije ¿qué estará fumando? ¿qué estará viviendo? ¿dónde estará viviendo? ¿en qué parte? Después me contó un periodista de Chilevisión que dice qué pena que no le pegaron el balazo a Trump. O sea, bueno, si aquí le pegan un balazo a Boris, nosotros tenemos que decir qué pena que no le achuntaron. Es normal. Si lo dice un periodista por televisión, ¿por qué no lo podemos decir nosotros? ¿de qué estamos hablando? Porque estamos hechos de otra madera, Pati, por eso. Porque no somos los mismos. Lo que nos diferencia de ellos es efectivamente que nosotros no diríamos una cosa así. Es terrible. Es así de sencillo. Ahora, te voy a plantear también una cosa y yo diría ponga mucho ojo en aquel que no le tiene miedo a la criminalidad. Claro. Porque tiene razones para no tenerle miedo. Ojo. Y no nos olvidemos de una cosa. Hace dos años atrás, dos años, no más, el subsecretario del Interior decía que en Chile no existía el Tren de Aragua. No teníamos problemas con el Tren de Aragua en Chile, ¿no? Es una cuestión que levantó al final el fiscal de Arica. Que lo denunció, pero cuando aquí ya se hablaba en todos lados de que estaba el Tren de Aragua salió a desmentir. No, el Tren de Aragua en Chile, ¿cómo? En Chile está instalado desde fines de los 90. Están instalados el cartel de Sinaloa. Están todos instalados en Chile. Durante el debate, Patricia Maldonado y Johannes Kaiser discutieron en detalle los efectos negativos de la gestión de Michelle Bachelet. Kaiser destacó que la eliminación de las minas en el norte de Chile, realizada bajo la administración de Bachelet, facilitó la entrada masiva de inmigrantes ilegales, lo que ha desbordado las capacidades de control del país y generado una crisis migratoria sin precedentes. Además, criticó las políticas de reducción de los requisitos para el reclutamiento de carabineros y las medidas que, según él, han debilitado las fuerzas armadas. Kaiser también señaló la promoción de la ideología woke, la cual, en su opinión, ha contribuido al debilitamiento del tejido social y la seguridad del país al promover el consumo de drogas y conceptos ideológicos que dividen a la sociedad. Patricia Maldonado complementó estas críticas al señalar cómo los medios de comunicación han minimizado los graves delitos cometidos por delincuentes y no han abordado adecuadamente las consecuencias de estas políticas. Maldonado y Kaiser argumentaron que la falta de atención a los problemas de seguridad y la intervención de organismos internacionales han puesto en riesgo la soberanía nacional de Chile, mientras que Bachelet y su administración han sido responsables de permitir y facilitar estas situaciones. En resumen, la postura de Juanes Kaiser y Patricia Maldonado revela una profunda preocupación por las consecuencias de la gestión de Meshao Bachelet sobre la seguridad y soberanía de Chile. Kaiser subraya cómo las políticas de Bachelet han debilitado las fuerzas armadas y facilitado una crisis migratoria masiva mediante la eliminación de las minas fronterizas y la reducción de los estándares de reclutamiento. La promoción de la ideología woke y el desinterés por problemas graves de seguridad han exacerbado estos problemas, poniendo en evidencia una falta de responsabilidad y un enfoque destructivo para la defensa nacional. Esta crítica contundente deja a Meshao Bachelet en una posición comprometida, destacando las serias fallas y el impacto negativo de su administración en la integridad y soberanía de Chile. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.